No me juntes No me juntes si no sabes lo que digo No me critiques si no sabes bien quién soy No me discriminas porque creas diferencias No me señales con tus dedos de miseria No me mires con tus ojos de rencor No me juntes Porque me es necesaria la especulación Vives de envidias y de palabras sin salida Yo te he echado a ti y a tu mundo de especulaciones ignorantes Es mi vida y no quiero que me juzguen No me juzgues si no sabes lo que digo No me critiques si no sabes bien quién soy No me discriminas porque creas diferencias No me señales con tus dedos de miseria No me mires con tus ojos de rencor Yo soy amigo y orgulloso de quien soy Yo te he echado porque creas la miseria Yo te he echado porque tú eres la miseria No me juntes No me juntes Muchas gracias Bajo el signo de la cultura del hardcore cuando nosotros hemos crecido Siempre rechazando las normas del sistema establecido Las normas que nos pone la sociedad Rompiendo todas las barreras que ellos nos ponen